Hola hermanos muy queridos, muy extrañados, la verdad que sentimos la falta de, no de comunión porque la tenemos, sino la falta de vernos, de abrazarnos, de darnos un beso, de mirarnos a la cara y sonreírnos y estar juntos. Así que bueno, vamos a cuidar la melancolía y vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema, varios temas pero muy resumidamente. Una es la presencia de Dios, otro es el culto a Dios y otro es el temor de Dios. Es una de las cosas, quizás el culto nos falta un poco pero le damos por adelante. La presencia de Dios al haber culto se siente, pero yo hace mucho tiempo que siento que nos falta el temor de Dios. Algunos tenemos un poquito, otros tenemos un poquito más, pero nos falta mucho más del temor de Dios. Así que vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Dios mora entre la santidad. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, recuerde esto, sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadad que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, escuche esto, danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos. David era un enamorado de la música para Dios, fabricaba, inventaba, era un luthier, inventaba y fabricaba instrumentos. Y en este momento, en esta situación, con instrumentos de madera de haya, no cualquier madera, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y címbalos. Tome nota. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Recuerde que el arca de Dios era la presencia de Dios, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, es decir, por aquella falta de temor. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Quiero hacer un breve comentario sobre el tema de Usa, que fue algo muy violento, muy complicado para nosotros, para nuestra mente. Y hay un comentarista que dice, frecuentemente se ha preguntado por qué Dios mató a Usa por haber tocado el arca cuando los filisteos frecuentemente la habían tocado sin haber sido destruidos. La respuesta parece ser que cuanto más cercano esté un hombre a Dios, más solemne y rápidamente será juzgado por cualquier mal. El juicio necesita comenzar en la casa de Dios. Y sigue, ¿fue demasiado severa la acción de Dios? Una pregunta, ¿fue demasiado severa la acción de Dios? Nos sentimos libres para juzgar a Dios porque carecemos de un sentido de la tremenda santidad y majestad de Dios. El arca era la representación visible más cercana a Dios mismo que habría hasta la venida de Jesús. Usa se descuidó de esto. Su muerte fue una lección perdurable para los israelitas que hay que tomar en serio la gloria de su Dios. Temeridad o temor, la gloria, la presencia de Dios, hay que tomarla en serio. ¿Demuestran nuestro lenguaje y nuestras acciones que somos sinceros cuando oramos santificado sea tu nombre? ¿O es un verso repetido a lo que nos acostumbramos? ¿Demuestran nuestra vida el hecho de proclamar santificado sea tu nombre? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Por eso me gusta esta versión, la Reina Valera 60, porque todas las otras versiones, creo que todas las otras versiones, incluso la inglesa, no hablan de que David se entristeció, que esto es lo que me parece más justo, sino que hablan de que David se enojó contra Dios. Y eso es algo un poquito fuera de contexto, porque David conocía a Dios, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y yo no creo que tuviera, habiendo pasado lo que pasó, la temeridad de enojarse contra Dios. Entonces la Reina Valera dice, se entristeció, y fue llamado a aquel lugar perezusa hasta hoy, y temiendo David a Jehová que el día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No se enojó con Dios, se entristeció, porque dijo, ante semejante suceso, en algo fallamos, ¿cómo va a venir a mí el arca de Jehová? Algo pasó, en algo fallamos, nos faltó el temor de Dios. Por eso digo yo que esta versión es la más, es mi opinión, por favor, es la más exacta, la más precisa en cuanto a la actitud de David. David no podía haberse enojado con Dios. David vio muchas cosas terribles que Dios hizo, y jamás, jamás se enojó. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obededón, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, que teó tres meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¿Por qué lo bendijo? ¿Cuál fue la razón tremenda que le atribuyó a Obededón la gran bendición de Dios? ¿Cuál fue? Fue la presencia de Dios. Fue el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, y teniendo la presencia de Dios en su casa, Dios lo bendijo. Cuando se enteró David de que Jehová había bendecido la casa, es como que se relajó, estuvo tres meses llorando, clamando, buscando, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Que pasó lo que pasó. Que Usa murió de un rayo, de un no sabemos, que Dios lo mató. El arca de Dios estaba en manos de los filisteos. Y llegó un momento que los filisteos, que era uno de los pueblos más, más enojados con el pueblo de Dios, que más guerra le hacía, y eran bravos, mataban, cuando mataban, mataban. Me hace acordar un poco, salvando las distancias, no tiene nada que ver, pero me hace acordar un poco, la matanza de San Bartolomé en París, en Francia, en el año 1500 y algo. Se casaba la reina de España con el rey francés, uno era protestante y el otro era católico, y se unieron en matrimonio con una sola idea, matar a todos los protestantes, a todos los cristianos, a todos los evangélicos. Había hubonotes, había evangélicos, había protestantes. En esa época el protestantismo era una fuerza muy linda en cuanto a la vida. En esa época la mitad de Francia, las ciudades, no tenían un solo policía. Imagínense si se vivía bien, casi como acá. No tenían un solo policía. Se ve que al rey de Francia le agarró, le agarraron celos. Y bueno, a matar cristianos con los subonotes. Dice que fue terrible porque estaban en los cultos, en los salones, en los templos, y entraban los ejércitos del rey y la gente que se sumaba con machete, con espadas, y mataban todo lo que encontraban delante. Todo. No quedaba nadie en ningún templo. Y así exterminaron a los cristianos evangélicos. Bueno, la historia ahí en Francia es mucho más larga, muy terrible, muy terrible. Pero cuando los filisteos tenían el arca, primero les fue bien, después les fue muy mal, muy mal. Les salían tumores en el cuerpo. Entonces se tiraban el arca unos a otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, entreguémoslo a Israel otra vez, porque el Dios de Israel es único, eterno. Reconocieron que como Dios no hay otro. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Es interesante que a veces no entendemos lo que significa culto a Dios. Y eso que estaba David allí. El culto a Dios en la carne no se da. No sirve, no sube. Y a Dios no le agrada, a Dios se enoja. Danzaban, cantaban, instrumentos. Era una alegría impresionante. Y en eso, el gran susto, tropiezan los bueyes, el carro que llevaba el arca se tambaleó y Usa, uno de los principales de David, en fuerza, en calidad, en pericia, en todo, por eso estaba guiando el carro, al ver que se movía el carro, que se caía, puso su mano para sostener el carro o el arca. ¿Usted sabe que Dios no necesita ayuda? ¿Sabía eso? Que Dios no necesita proyectos nuevos, cambios de ideas. Si Dios establece algo, es ese algo. Si Dios decide algo, es esa decisión. Si Dios diseña algo, como en este caso, para llevar el arca, es ese diseño. Le dijo a Moisés, cuídate Moisés de hacer todo tal cual como yo te lo mostré en el monte. No cambies ningún alfiler de las cortinas. No cambies una maderita, no cambies la posición, es mejor inclinado, es mejor derecho, es mejor inclinado para el otro lado. No, Dios le dio el modelo y ese modelo tenía que ser así, exactamente como Dios se lo dijo. Acá hay dos cosas. Una, la temeridad de Usa. Dios no necesita ayuda y nosotros, siendo impuros, no podemos tocar la presencia de Dios. Esto es gravísimo, gravísimo. A veces estamos en el culto como si fuera nada. Yo me acuerdo en Quilmes, hace muchos años había un chico francés, muy extrovertido, muy así, y teníamos un culto hermoso, 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 eran unos seis, quinientas, cuatrocientas, seiscientas personas. Y en medio de la danza, del salón lleno, 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 este chico eufórico, cuidado con la euforia, cuidado con el entusiasmo, el entusiasmo, entusiasmo, si no viene del Señor, es malo y generalmente, no viene del Señor, el entusiasmo. Y con todo el entusiasmo, en la algarabía que había, ¿saben qué hace? Se saca la camisa, y la tira para arriba, y se queda en cuero. Lo vimos todos, pero nadie dijo nada, porque bueno, estaba el pastor principal. Mire, yo no sé cómo hizo el pastor principal, el pastor Prada, para en un segundo, desde la otra punta del salón, ver lo que pasó. Y era un hombre muy temeroso de Dios, muy temeroso, era muy, muy, muy contento, muy feliz, le gustaban los chistes, pero, cuando se trataba de Dios, se acabaron los chistes. Sube el pastor Prada a la plataforma, fue increíble, apenas sube, la música, se corta. Qué respeto, ¿no? Qué respeto al pastor, qué respeto al siervo de Dios, temeroso de Dios, y con mucha autoridad. Qué respeto. Nadie siguió, se cortó todo junto. Y desde la plataforma le dice, se llamaba Etienne, este chico hace muchos años, Etienne, un grito desde allá arriba, que todos nos dimos vuelta. Etienne, te tomas esa camisa, y te la vuelves a poner. Esto es la presencia de Dios, y no un circo. Madre mía, qué, qué, qué cosa más, más difícil de digerir. Así que buscó la camisa donde estaba, esa fue una buena, le obedeció, se puso la camisa, se abrochó los botones, y seguimos danzando. Se bajó él, y la música siguió. Temeridad. Eso es temeridad. Eso es falta de temor de Dios. Dios es feliz, es contento, es una persona agradable. Dios es Dios, pero es Dios. Dios es Dios. No es Juan Pérez, es Dios. A veces confundimos la felicidad o la alegría con la falta de respeto. No, podemos ser felices, podemos hacer un chiste, pero seguir respetando. Así que pasó eso con Usa. y dice la Biblia que llegan a la era de Nacón, llegaron a la era. La era, usted sabe que es un lugar donde se separa el trigo de la cascarita, ahora no sale la palabra, el trigo de la paja. Si es en Cuba, se separa el grano de la cáscara de café. O sea, se separa lo bueno de lo que nos sirve. En este caso, se separa lo espiritual de lo material. Juan Maní dijo, cuando lleguemos al cielo, no va a entrar nada que no sea Cristo. La carne no entra al cielo, no entra, no hay jolgorio y fiel, no, 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 hay canto, alabanza y adoración santas a Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obededón y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, que tengo tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¿Quién era Obededón? Casi un desconocido y Dios lo bendijo en abundancia. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Siempre me acuerdo, no sé si es exacta la aplicación que hago, pero cuando muere Lázaro, Marta y María le dicen exactamente lo mismo a Jesús. Las dos le dicen lo mismo. Ya estaba muerto Lázaro y le dicen, separadamente, cada una por su lado, le dice, Jesús, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. ¿Qué quiere decir? Jesús, si tu presencia hubiese estado con nosotros, Lázaro no hubiese muerto. No apeló al milagro ni María ni Marta, apelaron a la presencia de Jesús en su casa. Eso es lo que vale. El milagro no vale, lo que vale es Jesús. Hay multitudes que van detrás de los milagros y de las liberaciones y mil cosas. Eso no es lo que vale. Hay que ir detrás de Jesús porque lo demás nos distrae la atención de Jesús. En cambio, si vamos detrás de Jesús, nada nos distrae. Esto es serio lo que digo, no es una tontería. No vayamos detrás de los milagros, vayamos detrás de Jesús. Jesús dijo y los milagros seguirán a los que creen. ¿Qué quiere decir seguir? ¿Ir adelante? No, ir atrás. Simple. y siguieron después de todos esos tres meses que pasó en la casa de Obededón, fue dado aviso al rey David diciendo que va a bendecir la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca. entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obededón, de casa de Obededón, perdón, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban, escuchen esto, esto es muy importante, y cuando llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos y David sacrificó un buey y un carnero bordado. Seis pasos dio la procesión. Es interesante que lo dice, no es que lo ignora y no pasa nada. Y tampoco dice dos pasos, siete pasos, quince pasos, seis pasos. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental acá, hay algo serio que Dios desecha con mucho enojo. El seis significa hombre, carne. Entonces, ¿qué hizo David? Dieron seis pasos y ofrecieron sacrificio. Quemaron la humanidad. lo humano, la carne. La carne es para quemar y comerse un buen asado. Pero acá quemaron la carne. Seis pasos. Hermano, esto es serio. Seis pasos. David sabía, aprendió David con lo que le pasó atrás. dijo David, mucha carne. Hice un diseño que no lo mandó Dios. Eso es carne. Diseñé un carro hermoso, la verdad que sería de lujo, pero no era de Dios. nosotros queremos hacer todo lujoso lo de Dios, todo grandioso, todo espectacular y hasta a veces un circo. Pero Dios es un Dios simple. Dios es un Dios simple. Cuando dice vamos a dibujar acá un cero, dibujemos un cero. No hagamos, no, pero cómo va a ser un cero. Hagamos un cero. Le dijo Moisés, cuídate. Ese cuídate es un llamado de atención muy bravo y serio. Cuídate de hacer todo de acuerdo a lo que te mandé en el monte. Que no falte un detalle ni que sobre un detalle. Y después de haber sacrificado David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino, un sacerdote delante de Jehová. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Yo no sé por qué me llama la atención esto. La verdad me llama la atención pero no sé por qué. Cuando se inauguró el templo de Salomón y y otra ocasión más que sonaba tan fuerte que los sacerdotes no podían estar adentro trompetas nada más que trompetas Dios es simple Dios es sencillo y acá con júbilo y sonido de trompeta es sencillo en el anterior antes de que pase lo de USA tenían como diez instrumentos no estoy en contra de los instrumentos pero me llama la atención la enseñanza de esto es la sencillez de Dios Dios es sencillo es un ser dice la teología un ser simple muy bien bueno y el la historia sigue y en crónicas primero crónicas 15 David reconoce su error hizo David también casas para sí en la ciudad de David arregló un lugar para el arca de Dios me acuerdo de ese mensaje que tuve de la casa de cuatro paredes arregló un lugar para el arca exclusivo aprendió la lección pero la presencia de Dios tiene un lugar exclusivo dice la teología que Dios está en todo lugar con todo su ser en todo tiempo en todo lugar con todo su ser en todo tiempo esa es una verdad absoluta pero Dios no se manifiesta en todo lugar en todo tiempo no se manifiesta Dios se manifiesta en su casa donde está su presencia una cosa es estar otra cosa es manifestarse yo puedo tener aquí una persona que ni me entero que está en cambio si se está moviendo me sirve un café una torta que se yo te das cuenta está te está ayudando te está sirviendo te está cubriendo algo se siente por eso Marta y María dijeron si tú hubieses estado aquí Lázaro no hubiera muerto entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevado llevada sino por los levitas por los levitas no por un carro ni por bueyes por los levitas caminando por los levitas por los músicos por los sacerdotes levitas por los músicos no cualquiera porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar el cual él había preparado David preparó un lugar yo no sé usted yo extraño el templo la iglesia todos somos la iglesia pero hay un lugar hay un lugar específico especial donde Dios está y se manifiesta Dios nos toca podemos andar por la calle todo el mundo todo el mundo anda por la calle y anda bajo la presencia de Dios entramos a la iglesia o entramos a su lugar santo y Dios nos toca nos mima nos ama nos corrige nos hace caricias porque Dios es bueno muy bueno hermanos muchas gracias disculpen cualquier error que el Señor les bendiga y nos vemos no sabemos cuándo pero Dios sí sabe no